y hola gente si tu cuenta espero que estén bastante pero bastante bien que en este nuevo vídeo te muestro cómo ganar la skin principal del evento titán acorazado así que si te interesa quédate que comenzamos y también todos los domingos estamos haciendo un sorteo de una tarjeta semanal de 500 diamantes como participa suscribirte al canal comparte este vídeo con todos tus amigos en tus redes sociales comenta tu idea acá abajo en la caja de comentar estaría participando y también por este el muro de salud si tú quieres aparecer en el muro de salud suscríbete activa esa campanita deja tu like y comenta salud a me es válido para los 20 primeros en comentar estamos subiendo vídeos privados todos los días ahora sí continuando con el vídeo de este evento titán acorazado ya llegó gente a la región de indonesia y pues los moderadores de la región de indonesia dicen que también estaría llegando aquí a la región de latán así que estamos a un 90 por ciento seguro que estaría llegando este mismo evento este evento sería igual que al evento suerte de 1887 donde pues si tenemos suerte vas a tener que ganar la skin principal si tienes demasiada suerte vas a ganar la skin principal con tan solo 9 diamantes la verdad que va a estar demasiado épico este evento este evento es medio estafa porque si tienes suerte como te digo puedes ganar con 9 19 diamantes pero si no tienes suerte vas a tener que gastar muchos diamantes también en este evento así que estamos en un 90 por ciento seguro que estaría llegando este mismo evento aquí a la región de latán estaría llegando ya gente esta semana o si no ya la próxima más detalles el día de mañana con el calendario semanal oficial entre una una y media nuevo vídeo aquí en el canal este skin sería la segunda skin principal de la colaboración entre garena frife con ataque a los titanes y por gente cuando llegue este evento yo te recomiendo que en este evento les des hasta dos hasta tres giros después te esperes ya hasta el día siguiente donde estaré subiendo patrones muchos patrones para que pueda ganar este skin principal con pocos diamantes así que saben gente este evento estaría llegando ya esta semana o si no ya la próxima más detalles el día de mañana y por gente también no te olvides de seguirme en mi canal de voy estamos haciendo directos todos los días con mi hermano alex gamer necesito su apoyo para así comenzar a crear salas ya regalando diamantes pases élite y muchos regalos más y también gente este domingo 21 de marzo tiene que toda la comunidad de estar unida mirando la gran final de la free fair league 2021 para que se alcance el millón de espectadores y nos den todos estos premios completamente gratis no olvides si eres nuevo por aquí de suscribirte activar la campanita dejar tu épico like yo con esto me despido nos vemos en un próximo vídeo no